Querido televidente, como usted sabe, pues bueno, ya entramos a un nuevo año, este 2024 y pues la situación del agua está pues complicada, está un poquito difícil aquí o muy difícil aquí en Guanajuato, porque pues bueno, para nadie es un secreto que las presas no están en las mejores condiciones, están vaciando y pues el mantenimiento que se les debe dar, pues se ve que no va a ser algo que suceda muy pronto. Así es que vamos a sondear a las personas para que nos digan de qué forma están viviendo esta escasez que ya se siente y que pues de no resolverse o de no aplicarse alguna estrategia por parte de las autoridades, pues bueno, se va a tornar en una situación bastante, bastante difícil. Vamos a ver qué nos dicen los televidentes. Acompáñenme. El agua no se acaba. Las presas en Guanajuato ya están cada vez más bajas. Eso es problema del gobierno mío. ¿Ha hecho algo para cuidar el agua usted? No, nada. Ni agua uso. Habían de sacar tanta tierra que tiene todas las presas. Yo pasé y estaba ya, había tiros así. Pero ya, ¿qué se le va a hacer verdad? No quieren hacer nada. ¿Quién no quiere hacer nada? El gobierno. ¿Usted qué cree que va a pasar con Guanajuato entonces? ¿Con más tarde el agua? No. Pues me imagino que debemos de tener algunas estrategias para ahorrarla y que no se termine. ¿Cómo cuánto tiempo crees que vamos a estar todavía con agua? No. ¿Cómo has visto que vienen, que no hay lluvias? Pues creo que va a ser mucho tiempo por la contaminación, cambio climático, todos los factores afectan. Entonces, yo creo que sí va a ser un largo tiempo. ¿Ahí donde vives, se han quedado sin agua? Creo que sí, la han estado cortando varios días en diferentes horarios, no sé si para economizar o ya de plano porque ya no hay. Sí, pues sí, sí tengo conocimiento que les falta mucha agua, pero pues esperemos que ya venga la próxima temporada y que nos vaya bien. ¿Ahí por donde usted vive le han cortado el agua algunas veces? Sí, sí, pues ya me la han quitado como cinco veces, sí. ¿Por qué no? No, pues batallamos mucho, sí. Lo que pasa es que como le comento yo, vendí en León mi casa y compré una casa aquí. Y como no tenía el servicio, los vecinos me la pasaban y me cobraban mucho. Pagaba arriba de 800 pesos mensuales por el servicio. Y ahora que yo ya la metí por mi cuenta, ya arreglé mis papeles y todo, pues se me salen 400 pesos. Yo digo, pues es que no sé. En León yo pagaba 100 pesos, 130, 120 cuando mucho. ¿Cómo ve el precio de lo que le cobran ahí encima, Pac? Pues mira, pues esto me hace carito. Me cobran 3 mil, es lo que me cobran. Pues ni modo, que sigan los ricos lavando carros a manguera abierta, sobre todo nuestro gran presidente municipal. Nosotros, el otro día echaban un anuncio que porque era que, que porque teníamos la culpa los que nos bañábamos y durábamos más de 5 minutos bañándonos. ¿Y a cuánto durará en el baño? ¿Su familia cuánto? Nosotros nomás somos dos. ¿Y su familia de cuánta es? Los hoteles, los hoteles, tanto tinaco que tiene. Toda esa agua que tiró aquí en el castillo, que estaba chorro para abajo, la hubiera recogido para llevarla a sus toneles, para que todavía hubiera otra poquita en la presa. ¿Verdad? Pero de eso nada, nomás los pobres tenemos la culpa. Pues fíjense, ahorita de un mes voy a pagar, todavía no pago, pero voy a pagar mil pesos. ¿Cómo ve? Y va uno y a reclamar y se avientan la pelotita uno con otro, uno con otro. Y vaya a tal parte, y tal parte. Y eso fue lo que marcó el medidor. ¿Mil pesos? Mil pesos, dovecientos noventa y tantos. Es lo que estoy, voy a pagar. ¿Y en otros meses le ha llegado siempre así o antes era? No, anteriormente, el mes pasado me salió de a seiscientos. El otro hace tres meses también me salió más de mil. O sea, por ejemplo, ahorita va uno de a seiscientos y dos de a mil. ¿Cuántas mamás son dos? Yo y mi hija. Sí. Y no nos bañamos diario, ¿eh? Porque gastamos mucha agua, se acaba en la presa, ¿qué le hacemos? Pues ahí lo tuvo usted, querido televidente. Miren, es bien interesante cómo las personas al acercarnos e ir sondeándolas, pues nos van diciendo cada cosa que ellos viven respecto a este tema del agua. En el tema de este señor que nos dijo que vivía en León y que pagaba de cien a doscientos pesos allá en León y viene aquí a Guanajuato, se cambia de domicilio y ahora comienza a pagar de trescientos a cuatrocientos pesos. Pues bueno, ahí está la diferencia. También muchas personas se quejaron de los altos precios que están por parte de Simapac, de novecientos mil pesos y pues a veces son menos personas viviendo en una vivienda, dos, tres personitas y con los costos tan altos. Y también la preocupación de la ciudadanía de que el agua pues está terminando poco a poco y es algo que se está sintiendo. Desafortunadamente es así, ya en algunas colonias comienzan a cortar pues este servicio espontáneamente y pues bueno, finalmente somos los ciudadanos los que estamos padeciendo esto. Todos, autoridades, ciudadanos, todas las personas que habitamos en este bello estado, pues vamos a sufrir las consecuencias de esta situación que estamos viviendo. Vamos a ver si en dos mil veinticuatro esperemos que las lluvias pues nos hagan favor de llegar porque de verdad que en el dos mil veintitrés no me dejarán mentir, pues si fue una situación bastante, bastante grave que esperamos este dos mil veinticuatro entre las lluvias y la estrategia que implemente el gobierno municipal que esté en turno, ya sea este o el que entre, pues puedan hacer que la situación sea un poco más llevadera. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores. ¡Gracias!